Como van a ver a continuación podría ser el rescate para España o si lo prefieren el plan de compra de deuda condicionado que el Banco Central Europeo pondría en marcha y al que se acogerían seguramente España o Italia. Es el que ven aquí. Sería imprescindible que el Gobierno Nacional solicitara de manera formal la ayuda a los mecanismos de rescate. Solo después de esa solicitud formal estos fondos intervendrían en los mercados de deuda primaria, es decir, comprarían directamente en las subastas del tesoro del país en cuestión. Entre tanto el Banco Central Europeo retomaría las compras de deuda a corto plazo en el mercado secundario para relajar los costes. Las compras que llevan paralizadas 25 semanas y todo esto solo se activaría previo cumplimiento de unas condiciones en forma de nuevos ajustes. Esas condiciones son las que los gobiernos quieren evitar y si ellos no quieren condiciones y solo hay ayuda si ellos la solicitan el proceso podría atascarse. Un proceso además que todavía depende de los detalles de ese plan y de que ese plan se ponga sobre la mesa porque lo cierto es que el Banco Central Europeo no ha hecho ninguna de las dos cosas. Se espera que lo haga en su reunión del jueves y los expertos de Bank of America, Merrill Lynch, piden que se aclaren sobre todo tres puntos. En primer lugar el estatus que ostentará el BCE si será o no prioritario en el pago en caso de impagos. Además el tipo de activos que se van a comprar sobre todo, dicen desde Bank of America, el vencimiento de la deuda. Y otro punto importante, cuánta cantidad de deuda está dispuesta a comprar el BCE y los fondos de rescate. Gracias.